¿Qué tal? ¿Cuál no? ¿Eh? ¿Para qué más? ¿Qué contáis? What's up, my friend? Bienvenidos a un nuevo episodio de What's Up. Hoy nos acompañan Raúl Kulichewski, director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina, y Gonzalo Rivas, jefe de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del BID. Hoy vamos a conversar sobre cómo los satélites pueden transformar la vida de las personas. En América Latina ya tenemos, bueno, nueve países que han lanzado satélites al espacio. Contanos un poco más sobre el SAOCOM, cómo surgió la necesidad de este satélite y cómo se diferencia de otros. Bueno, el SAOCOM es un satélite absolutamente innovador, te diría, en la frontera de la tecnología. Son muy pocas agencias espaciales que tienen satélites con un instrumento de radar y menos aún aquellas que tienen con un instrumento de radar en banda L, que es donde opera el SAOCOM. Solamente la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Europea, bueno, ahora nosotros, Canadá, somos muy pocos los de ese club, porque la verdad es que es un instrumento muy complejo y las aplicaciones son muy diversas, que van desde el agro, la gestión de emergencias, cuestiones relacionadas a la salud, control de los mares, pero es prácticamente la frontera de la tecnología. ¿Pero qué es un satélite con radar de banda L? Bien, a ver, un satélite con un instrumento de radar tiene la diferencia respecto de un satélite con una cámara óptica, que son los más comunes en observación de la Tierra, en que funciona como un radar, con lo cual puede obtener información de la Tierra en cualquier condición, ya sea de día o de noche. La principal diferencia respecto de un óptico es que un óptico necesita del sol, necesita, digamos, que la Tierra esté visible, que no esté ocupada con nubes, que no haya, por ejemplo, nubes debido a los incendios, a volcanes. Un radar puede tomar información de la Tierra en cualquier condición. Y además, un radar de banda L, que es lo que te decía que lo distingue de otros tipos de radar, tiene la posibilidad de penetrar en la Tierra y obtener información hasta un metro por debajo de lo que es la superficie de la Tierra. Y entonces, una de las principales aplicaciones que hemos desarrollado es la medición de humedad del suelo. O sea que vamos a poder obtener datos sobre la humedad del suelo hasta un metro por debajo de la superficie. Con lo cual, eso es una información muy importante para los agricultores para poder saber cuál es un buen momento para poder cosechar, saber cuál es un buen momento para poder aplicar fertilizantes. O sea que todo ese tipo de capacidades son muy particulares de un instrumento de radar y en particular de un instrumento de radar de banda L. Bueno, Gonzalo, en base a esta experiencia, ¿qué ha aprendido el Vida apoyando a la Argentina en un proyecto tecnológico avanzada como el Salcom? Bueno, este es un proyecto muy complejo que partió el año 2007, en el caso del Vida apoyando a Argentina. Me acuerdo de haber ido en ese tiempo a la CONAE a conversar. Y entender la enorme complejidad y los riesgos que había detrás de esto. Entonces yo diría que una de las cosas que ha aprendido el banco es cómo lidia la institución, el banco, con un proyecto que tiene unos riesgos tecnológicos frutales. Porque esto podía no resultar, o sea, había materiales que había que usar que son de altísima complejidad, que había que desarrollar. Tenías que desarrollar una capacidad en la cual tienen que soportar temperaturas extremas los materiales de calor y de frío y eso podía fallar. Podía fallar el lanzamiento. Entonces, primera lección para el banco es la idea esta del acompañamiento. O sea, de que el banco puede ser un acompañante de un proceso de largo plazo. Estamos hablando de 2007 y estamos en el año 2019. Son 12 años de acompañamiento. Lo segundo es que parte del valor de ese acompañamiento tiene que ver con el hecho de que producto del crédito y de todos estos riesgos, lo que acordamos con la CONAE, con Argentina, fue tener una suerte de auditor tecnológico. Que era un canadiense y que ha estado acompañando este proceso durante todo este año y que, por las propias palabras de ustedes en la CONAE, lo que nos dicen es ahora que estamos en el segundo satélite, queremos de nuevo un proceso similar. Y en la industria, ¿cuál es la visión hacia el futuro? O sea, la idea es que cada país lance su propio satélite o que haya más colaboración o mismo colaboración con el sector privado. ¿Cuál es tu visión o cómo ves la industria moviéndose hacia el futuro? Estamos iniciando conversaciones con distintas agencias de la región. Hemos colaborado históricamente en CONAE con distintas agencias de la región, con Brasil, con Perú, con Chile, con Uruguay, proveyéndoles información. Pero hoy lo que pretendemos es una relación todavía más estrecha y la posibilidad de poder formar una agencia espacial regional. Así como en Europa existe la Agencia Espacial Europea, la posibilidad de encarar proyectos que involucren a la región, no solo Sudamérica, sino también México, Centroamérica. Venimos hablando con todos ellos. Y el primer, digamos, proyecto que aparece concreto como una posibilidad de colaboración es un satélite meteorológico que todos los servicios meteorológicos de la región han expresado su interés de poder contar con un satélite de ese tipo para poder proveer información dedicada a toda la región de Centroamérica y Sudamérica. Así que, bueno, estamos empezando a explorar eso y creo que es el futuro. El futuro es la colaboración y poder encarar proyectos aún más complejos, pero, digamos, colaboración de todos los países. Y para cerrar, Gonzalo, contanos cuáles son los ingredientes claves para que los países desarrollen industrias tecnológicas especializadas como esta. Mira, yo te diría que son tres, básicamente. El primero es talento. O sea, hay que tener las personas formadas y, ya lo decía Raúl, son más de mil ingenieros técnicos de altísimo nivel que participan en un desarrollo como este. El segundo es una base científica poderosa. O sea, tú tienes que tener el dominio de la ciencia para poder desarrollar tecnología. Si no, simplemente la compras. Y yo te diría lo tercero, y eso es crucial, instituciones. O sea, CONAE es una institución que viene trabajando desde el 91, pero con distintos tipos de gobiernos que han pasado, CONAE ha seguido en este proceso. O sea, es una institución firme que tiene capacidades. Y así como está CONAE, en Argentina también, para el aprovechamiento de todo esto, tienes instituciones como el INTA, en el mundo agropecuario. Porque, claro, este satélite, dadas las características que tiene, te permite penetrar en el suelo y vamos a poder saber condiciones de agua, condiciones de nutrientes, y eso va a estar a disposición en los celulares de los agricultores, pero producto de que tiene una institución como el INTA, que va a ser capaz de diseminarlo. Entonces, talento, instituciones y bases científicas. Yo diría que esos son ingredientes clave. Excelente. Bueno, Gonzalo, Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y a nuestros seguidores, hasta el próximo episodio de WhatsApp. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!